Si no puedes continuar, si el amor no existe ya en tu corazón Si fue solo una ilusión que con el tiempo pasó y hoy queda en el olvido Desilusionada estás y no quieres ya pensar en lo que un día fue Lo más grande de este amor, sin mentiras, sin traición, algo distinto Yo no te puedo obligar a que vuelvas a juntarte en mi camino Solo te puedo jurar que mi amor perdurará por el resto de los siglos Te quise con el alma y ya ves Cómo te me has ido Ya no hay más que decir que te vaya bien Y sigue tu camino Ya no puedo equivocarme Eres la última en mi vida Y la última moneda que me queda por jugar Si no gano tu cariño, te veré correr perdida Ya que nunca más la vida me permitirá ganar Te confieso deslumbrador que no esperaba tal cosa Fortaleciendo mis cienes, quince varas de marfil Ya a mi huerto he abandonado No soñaba con la rosa Y se realizó el milagro Con la última de abril Eres la última y espero Que me traigas la ternura Esa que he buscado en tantas Y que no pude encontrar Ya no quiero pasionismo Ni amoríos, ni aventuras Yo te quiero compañera para ayudar No me importa tu pasado Ni soy quien para juzgarte Porque anduve a los mal pasos por la vida Yo también Además hay un motivo Para quererte y mimarte Si adivino con mirarte Que no te han querido bien 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 No te han querido bien